Hola y bienvenidos a Hashtag La Prepa, yo soy Andriqueníbal Gutiérrez. Únete a nosotros a través de Twitter, arroba La Prepa, para entablar una comunicación directa. Tu opinión es muy importante para nosotros. Hoy vamos a conocer a dos jóvenes que tienen vidas muy diferentes, pero algo muy importante en común. Ambos, por situaciones distintas, han tenido que adaptarse a una nueva familia en donde han encontrado el apoyo para seguir sus sueños. Comenzamos en la ciudad de Saurgik. Ahí Daniel Belton es un atleta natural que sobresale en la prepa saudí. Sus primeros años de vida estuvieron muy lejos del estrellato y los reconocimientos. Y Lorena Domínguez nos cuenta cómo este muchacho se ha ganado el corazón de toda su comunidad. Él es Daniel Belton, nombrado el mejor jugador defensivo de la Liga del Este en la ciudad de Los Ángeles en 2013. Juega la posición que le pongan en el equipo de fútbol americano de la preparatoria Southeast, pero prefiere la de apoyador o linebacker. Me gusta pensar antes del juego. Me gustan todos los plays que me voy a hacer, me gusta pensar antes que. Él no entiende la palabra, no se puede o no lo hagas. No hay nada que no pueda hacer en la cancha. Esa actitud que tiene lo hace el jugador que es. Y esa actitud lo ha llevado a ser el capitán y líder del equipo. Su actitud, su actitud en pensando práctica, desde que en medio corremos, hacemos lagartijas, todo. Desde que el principio que empezamos de práctica hasta el último, él es el que hace todo. Él es un role model de todos los jugadores. El deporte es su pasión y cada vez que juega deja el alma en el emparrillado y en las canchas de baloncesto. ¿Sí? Ahí también es uno de los capitanes del equipo. Me gusta la defensa porque alguien dice que la ofensa gana juegos, pero la defensa gana campeonatos. ¡1, 2, 3! Me ha sido líder en el equipo. Lo mejor que tiene daño que trae el equipo es su energía de defensa. Sabemos que la defensa es su punto fuerte y también su sentido del humor. Es muy chistoso, es un payaso para todo, pero cuando es tiempo de trabajar, sí se pone la fila. Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil, como lo decía Javier, quien se ha convertido en un buen amigo de Daniel. Se da cuenta que muchos de nuestros compañeros, sus padres vienen a todos los juegos. Y para que tenga que pensar que él es la estrella del equipo y al mismo tiempo su papá no está viendo sus partidos, se me hace que se siente un poco triste. Daniel ha sobrepasado obstáculos muy dolorosos que marcaron su vida y empezaron desde su infancia. Por mayor de mi vida, pensé que yo no estuve importante. Porque toda mi vida, mi vida, mi mamá me dijo eso. Y por la mitad, casi la mitad de mi vida, estuvo un falso. Problemas familiares impidieron que Daniel conviviera con sus padres y empezó a vivir en casas de crianza cuando era solo un bebé. Había muchos tutores y me pegaron y me hizo malas cosas. Pensé que era algo normal, porque imaginé toda mi vida estuvo ahí. De cuando estuvo un año, estuvo en el falso. Y creo que es algo normal. Y así pasó seis años, conviviendo con gente diferente, en casas donde el lugar de cariño, dice, recibía maltratos. Hasta que un día cansado y triste, tomó una decisión muy drástica. Por casi un mes, tenía la idea que quiero huir. Y entonces, tenía un plan de huir o escaparte. Tenía toda mi ropa preparada y me voy a decir a mi hermana. Y la señora me dije, ok. Y justo un día antes de que realizara su plan de escaparse, recibió la noticia que lo llenó de alegría y al mismo tiempo de incertidumbre y desconfianza. Una señora llegó a su vida y le dio amor. Toda mi vida no tenía presents, no tenía, like, nadie me dio nada. Y la señora, y mira, esa señora que está me dando todo. Y es tú, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué tengo que hacer para eso? No, mi hijo. Sí, no, mi hijo. No tienes que hacer nada. Toma. Yo soy la persona que yo soy hoy porque ella. Más adelante, le diremos quién es la mujer que llenó de ternura el mundo de Daniel y le cambió la vida. A sus 17 años, Daniel Belton sabe lo que quiere y lucha por conseguir sus metas. Es el capitán del equipo de fútbol americano de la prepa Southeast y se llevó el título del mejor jugador defensivo de la Liga del Este en la ciudad de Los Ángeles. Su infancia fue difícil. Vivió sus primeros años en casas de crianza, donde asegura fue maltratado. Era tanta su frustración que hasta pensó escaparse, sin imaginar que su abuelita cambiaría su vida. Me dolía mucho, me llegaron a hablar algunos vecinos de la situación, pero uno solamente como abuelo tiene ciertos derechos. No podemos nosotros imponer todas las cosas que uno quisiera. Natividad luchó hasta conseguir la custodia de sus nietos. Daniel y sus tres hermanos se fueron a vivir con su abuelita. Al principio lo atormentaba el fantasma de las casas de crianza, conocidas en inglés como Foster Homes. Y yo iba a visitar a mi hermana y yo tenía que dar vuelta en una calle que se llama Foster. Y le dije a ella, le dije yo, mi hijo, fíjense bien la calle esa, la calle Foster, porque entonces yo lo noté que estaba él muy nervioso. No, 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 no quiero saber de eso. Han pasado 11 años desde que Daniel vive con natividad y sus amigos admiran la relación que tiene con su abuelita. Él me dice todos los días que su abuela es su amor de su vida. No hay ninguna persona más grande de su abuela. Y todo lo que él hace, de que va haciendo en la clase, en el campo, lo hace todo por el amor de su abuela. Y para llegar a la NFL hay que esforzarse. Los jaguares jugaban con garras un partido decisivo en la temporada. Y desde las gradas, natividad, le echa porras a su jugador favorito. A mí me da mucho gusto verlo porque sé que está haciendo algo que le gusta. Van 17 a 7, los de nosotros somos de ese lado. ¿17? 17. Lo que natividad sí tiene muy claro es evitar hablarle a su nieto cuando pierde un partido. Cuando pierden, no veo que entre a serio, no le hablo, no le digo nada. Este, yo sé que está enojado. Hijo, está bien, es un juego. Nomás, ¿qué dices? Nomás pierden por unos 50 puntos. ¡Oh! Daniel no solo es un líder en la cancha, también en el salón de clases. De la manera que se aplica y es muy trabajador y tiene muchas características de un líder. Daniel va a escuelas secundarias representando a la prepa Southeast y aconseja a jóvenes sobre los beneficios de seguir estudiando. A Daniel le gusta sobresalir en todo lo que hace. En el emparrillado, las clases y en la duela. La confianza en él mismo y trae la energía para el equipo, la motivación para todo el equipo. Y no nomás eso, es muy buen jugador. Y nos decían que tiene un arma secreta. Batzen es como un mejor amigo de toda la gente que él conoce, porque es bien, tiene mucho carisma él. Es de una bien buena persona. Ese carisma le ha ganado el cariño y la admiración de la gente que lo rodea en la prepa. Aunque en solo unos meses se graduará y dejará las aulas y el campo de juego de la Southeast. He entrenado por 29 años y nunca he tenido a un jugador como Daniel. Va a ser muy difícil, creo que serán necesarios varios jugadores para llenar esos zapatos. Caminar en los zapatos de Daniel no ha sido fácil, pero esa hambre por ganar y por superarse seguro lo llevarán muy lejos. Acompañado de los consejos y el amor de su abuelita. Le digo, hijos, tiene una abuela pobre, pero los quiere mucho. Tú ya sabes que a la vida, amor. Excelente historia de Daniel Belton. Al terminar la temporada, sus entrenadores lo nombraron como el jugador más valioso del equipo. Sin embargo, Daniel se negó a aceptar tal distinción diciendo que los logros pertenecen al equipo entero y que la distinción correspondía también a sus compañeros. Su actitud humilde y solidaria impresionó al vicealcalde de la ciudad de Southgate, quien propuso que de ahora en adelante el trofeo al jugador más valioso del equipo de la prepa saudíes lleve el nombre de Daniel Belton. Los directivos de la prepa aprobaron la propuesta. Hacemos una pausa, pero no te vayas porque al regresar conoceremos al conquistador español que está haciendo de las suyas en la prepa el camino real. Esto es Hashtag La Prepa. Estás viendo Hashtag La Prepa. Comunícate con nosotros. Estamos en Twitter, arroba la prepa. O si lo prefieres, llámanos al 310-531-1214. Queremos escuchar tus opiniones y sugerencias. Y ya estamos de regreso aquí en Hashtag La Prepa. No se te olvide que también nos puedes seguir por Twitter, arroba la prepa, para que nos mandes sugerencias de historias que pasan en tu prepa y que podrías ver en este programa. La historia de José María Reinaldo Fernández comenzó en el viejo continente. Donde también nacieron sus sueños olímpicos. Miles de kilómetros lo separan de su familia y su tierra natal, pero en la prepa el camino real ha encontrado un nuevo hogar, una nueva familia y la oportunidad de alcanzar sus objetivos a través del polo acuático. Nuestra reportera Carolina Cavaliere fue a la ciudad de Mission Hills para presentarnos a este joven conquistador español. José María Reinaldo es un auténtico apasionado del water polo. Huele a cloro 24 horas por día los 7 días de la semana. Para él, water polo es más que un deporte, es un estilo de vida. Mi pasión, mi vida está rodeada de ella. Me ha enseñado tantas cosas, me ha enseñado a ser fuerte, a luchar por lo que quiero, a no rendirme nunca. Me ha enseñado el ser fiel a mi equipo, el ser obediente con mi entrenador. Y él dice cualquier cosa, hay que hacerlo, hay que hacerlo, y al 100% siempre. Empezó jugando a los 9 años de edad en su ciudad natal de Málaga, en España. Y durante los últimos 4 años, casi pasó más tiempo en el lago que en la secundaria, entrenándose 3 horas diarias, 5 días a la semana, más las jornadas de partido. Mis amigos creen que no pueden entender lo que es para mí. Ellos creen que si tengo que entrenar y ellos me dicen, ¿quieres venir a mi casa o algo? No puedo, tengo que entrenar. ¿Te puedes saltar un entrenamiento? No, no me puedo saltar ningún entrenamiento. Después de dedicar años al Club Water Polo Málaga, era el momento de comenzar una nueva aventura. Su papá tuvo la idea de apuntarlo en un programa de intercambio aquí en Estados Unidos. José eligió estudiar en la prepa El Camino Real por su excelencia académica y deportiva. A los 17 años de edad, vino a vivir en Los Ángeles. Su primer viaje fuera de España. José se siente como en casa con el equipo de Water Polo de su nueva escuela. Para muestra, solo hay que verlo en el agua. ¡A este fío, pues métete y nada! ¡Métete y nada! El primer día que lo conocí, tuvimos una conexión con él. El primer día era algo como loco que no lo conocemos estos cuatro años, pero sin el primer día somos como mejor amigos. Crecimos con él y él nos ha ayudado mucho en este equipo. Sin conocer a nadie en California, José llegó un par de semanas antes que empezar a la escuela. Sin embargo, fue forzado a esperar hasta la mitad de la temporada para ser autorizado a jugar, pero no tomó mucho tiempo para que tuviera un impacto en su equipo. Hace mucho, los jugadores sueñan en ganar el título de la ciudad. En el 2011 llegaron hasta las semifinales. En el 2012 hasta cuartos de final. Este año fueron campeones de la Liga West Valley por primera vez desde el inicio del programa hace siete años y confiaban que José les daría mayores posibilidades de coronarse campeones de CIF. Sí, todos estábamos bien contentos que él por fin iba a poder jugar y le podíamos mostrar a los dos equipos que teníamos un jugador bien fuerte y que ya podíamos llegar más adelante que habíamos llegado cualquier otro año. El destino quiso que su debut fuera contra Birmingham, el equipo más difícil de la Liga. Su desempeño fue espectacular. José metió siete goles, tuvo cuatro asistencias y seis robos. Mi primer juego fue increíble. Estaba muy motivado, el equipo se portó muy bien, todos nos entendimos perfectamente. Ganamos a Birmingham, doblamos el marcador 16-8 y fue uno de los mejores partidos. José, sin dudas, se adaptó rápidamente a su nuevo equipo y se hizo el centro de la atención. Como explica Emilia Lara, su guarda legal aquí en Estados Unidos. De un momento a otro se convirtió en líder de la escuela. Lo llamamos el Spanish Water Polo Star y todo el mundo está muy pendiente de él en la escuela. El malagueño tiene un verdadero cañón en el brazo. Metió 42 goles en 10 partidos y una técnica muy particular a los ojos del entrenador Stevens. Usualmente cuando nosotros enseñamos a un jugador, siempre decimos que no gira el mano cuando está tirando la pelota. Pero él lo ha hecho en una manera que lo puede usar, tirar y gerar la pelota para que se gira en el aire. Y hacemos números así que no hay visto. José está disfrutando al máximo su experiencia en este país. Y ahora tiene aspiraciones de asistir a una universidad y seguir jugando Water Polo en California. Me encantaría, sí. Eso sería mi sueño. Después de dedicar toda su vida a jugar Water Polo en España, José Reinaldo estaba listo para un salte en su carrera. Decidió mudarse 6.000 millas de distancia para estudiar su último año de prepa en Los Ángeles. José vino tras su sueño americano. En España ahora mismo el momento no es el mejor, que digamos. Aquí he mejorado mi inglés un montón. He jugado Water Polo, sigo jugando y encima pues el gran objetivo, aparte de todo el hablar inglés, el conocer a gente, la experiencia, es la beca, ¿no? La beca universitaria de deporte, de Water Polo, porque no hay comparación. Las universidades, los colleges aquí son... no puedes compararlo con los de España. Ya estamos hablando con Pepperdine y hay varias otras universidades que le interesan. José ya trae consigo la experiencia de jugar a un nivel superior. En España fue clasificado para el equipo juvenil nacional y entrenaba en una de las mejores instalaciones de Europa. Además, su club acaba de ascender de categoría. Y ahora, bueno, el equipo está en uno de sus mejores momentos. Está centrando mucho la atención en los periódicos de mi ciudad, de Málaga. Están allí compitiendo en segunda división nacional, que es muy bueno para un equipo tan modesto. Para sus compañeros de equipo aquí en Los Ángeles, la oportunidad de jugar con José es un privilegio. Él es uno de los mejores jugadores que he tenido el placer de entrenar. Él vino de España y nosotros vimos que era un jugador bien fuerte para el Water Polo. Entonces, nosotros, pues, a ver este man que nos puede ofrecer al equipo. Y eso sí nos sorprendió harto porque es muy, muy bueno para el deporte. Y nos ayuda a nosotros harto, harto, para llegar a donde estamos ahorita. Los conquistadores completaron la temporada más exitosa de su historia, llegando hasta la final de la ciudad. Sin duda, el éxito del equipo se debe en gran medida al aporte del conquistador español. El primer juego que jugó con nosotros era contra nuestro deval de Birmingham. De hecho, él sabe que gran parte del éxito del equipo depende de la buena relación que hay en la plantilla. Cuando tú dices, sí, juego al Water Polo. Y dices, pero tocas el suelo con los pies. Y me dices, no. Y la gente piensa que eso es lo más difícil, pero eso es lo más fácil. Lo más difícil es, probablemente, que el conjunto de equipo funcione correctamente. Que todos sepamos dónde está cada uno, que todos sepamos qué función tiene cada uno, que nos ayudemos. Eso es la, que el equipo sea sólido, que el equipo sea uno. Eso es lo más complicado de conseguir. José, sin dudas, tiene una mentalidad ganadora y todos los ingredientes que lo hace un excelente jugador. Para Emilia, su madre acogida, su mejor atributo no exige fuerza, táctica o visión de juego, pero corazón. Uno de mis hijos se presentó a uno de sus juegos. Y en favor a mi hijo, él hizo un gol del medio de la piscina. Y se lo dirigió a él. Porque lo buscó y le dijo, that is for you. Y eso para mí es algo muy tierno y emotivo, porque enseña su, demuestra su sensibilidad. Vivir en Los Ángeles ha sido una experiencia muy gratificante para José. Aquí hizo nuevas amistades, fortaleció su pasión por el deporte y alimentó nuevos sueños. Hoy, José desea llegar más allá de la universidad. En las Olimpiadas, las Olimpiadas, seguro. Eso sería, vaya, mi sueño, mi mayor sueño. Eso sería increíble. José María tuvo una temporada muy exitosa con los conquistadores del Camino Real. Su futuro en el deporte es muy prometedor, pues tiene condiciones físico-atléticas impresionantes. Así que no te sorprendas si escuchas su nombre durante los Juegos Olímpicos de verano del 2016. Así llegamos al...